Y es precisamente esta tarde que se realizó un homenaje a la gente Morán Portillo, caído en cumplimiento del deber. Nos trasladamos al Ministerio de Gobernación, ubicado en la 14 calle y 6 avenida de la zona 1, en donde nos darán inicio las honras frúnebres del oficial Fernando Morán Portillo, de 32 años, quien lamentablemente falleció este 14 de septiembre, alrededor de las 11 y cuarto de la noche, en un ataque armado ocurrido en la primera avenida de 23 calle de la zona 1. En estos momentos, justamente hace su ingreso el ministro de Gobernación, Napoleón Rojas, quien nos estará presente, también dándole el pésame a la familia. En este momento, justamente en estos momentos se hace el resenimiento por parte de oficiales de la Policía Nacional Civil. En este caso, también al fondo se escuchan las sirenas que traen el féretro del agente Morán Portillo, quien recibió varios impactos de arma de fuego en el lado izquierdo, en el pecho, específicamente lo que le provocó la muerte instantáneamente. En este caso, el señor ministro hace ya la recepción de estas honras frúnebres, en donde también se brindará el pésame a la familia. Se encuentra el papá y también la mamá del oficial Morán Portillo. Señor presidente, doctor Juan Carlos Mateo, este día, con mucho dolor y condenación, envío mis competencias a mis familiares y compañeros de la FIERTE de la Policía Nacional Civil, que perdió la vida ante el cumplimiento de su deber. Cada vez que un elemento policial entrega su vida por preservar la paz y la seguridad, en este país se convierte en un duelo que sentimos todos, que estamos tratando por tener una necesidad masiva, y somos parte de esta policía de los países. Gracias por ver el video.